Morelos es el Cervantino Hola, somos Monodram, una de las bandas morelenses que estará tocando en el Festival Cervantino Estamos muy contentos y emocionados de participar en el programa Jóvenes Trenes del Sur Estaremos presentes el 23 de octubre compartiendo escenario con Meteora y 300 Rubias Suicidas ¡Gracias por ver el video!